¡Hola, Capricornio! Hoy es miércoles 5 de agosto de 2020 y a veces eres demasiado emocional. Tomas decisiones que se fundamentan en tus sentimientos, pero es algo que debes trabajar con el tiempo, porque todo siempre debe llevarse a cabo en base al equilibrio y a la igualdad. Si estás muy feliz o muy molesto, no puedes ser los que gobiernen el momento de decidir algo o con alguien. O sea, una extrema felicidad o una extrema molestia no te van a permitir tomar decisiones acertadas. Entonces mantén siempre la cordura. El tiempo de todo siempre es perfecto. Entonces no te apresures, espera, observa las señales y verás cómo las cosas van fluyendo poquito a poquito. En el tema de los sentimientos sucede lo mismo, porque a veces te sientes todo un protagonista de novela, romántico, 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 empedernido, detallista, toda una persona que no se detiene en lo que quiere demostrar. Pero no todo es de color de rosa. A veces amaneces en todo lo contrario y de cierta forma sin querer hablar con tu pareja o con la persona que te gusta. Poca paciencia. Así que hoy puedes tener cambios de lado a lado y mira que tú no sueles cambiar demasiado. En otros ámbitos ahora ampliaremos información, pero lo importante es que hoy te quedes con la filosofía espiritual de que todo se puede controlar si mantienes tu centro, tu equilibrio, tu norte bien señalado. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud debes tener especial cuidado con algunas picadas de insectos o animalitos a los que seas alérgico. Podrías padecer de alguna infección un poco delicada o vivir alguna reacción que no te cause la visita a algún especialista. Acuérdate que hay ciertas picadas que causan reacciones fuertes, como otras que, si no se tratan de inmediato, corres el riesgo de infecciones y eso puede generar muchas otras molestias más. Lo importante además de este caso es el hecho de que también depende del país en el que vivas. Hay países tropicales que hay insectos, madre mía, que aquí en Europa no los hemos visto en la vida y que son peligrosísimos, así que cuidado también depende del sitio en el que vivas, en esa conciencia del medio, del entorno. Para el tema laboral, en el trabajo ha llegado el momento de sentarte y pensar con la cabeza. ¿Qué es lo que quieres hacer ahora? Eso es algo que sin duda muchas veces te ha causado un miedo tremendo, pero a los temores hay que enfrentarlos con valentía. No dudes más si quieres cambiar de empleo, buscar empleo, dejar el que tienes para invertir, lo que sea, ser tu propio jefe, tu propia jefa. Siempre hazlo con la seguridad de lo que haces, de lo que llevas a cabo. O sea, no saltes al vacío. Si saltas, que sea porque sepas que hay agua al otro lado. Dejar el que tienes por algo que esté demasiado desproporcionado puede ser un problema, así que utiliza tu sentido común. Al final va a salir bien. Para el tema económico financiero, el dinero importa, pero tampoco es lo único que merece la pena en esta vida. Enfócate en conseguir con tu economía lo que quieras, pero no dejes que todo en tu vida gire en torno a ese trozo de papel. Necesitas buscar el equilibrio, la armonía, cosas que te llenen de forma espiritual, aficiones que te gusten, porque sólo así conseguirás la armonía y la prosperidad que tienes tiempo buscando y quieres sentir de forma permanente. En el tema del amor, en el amor crees que las cosas cambian de la noche a la mañana. Algo que verdaderamente siempre resulta ser falso, porque las cosas siempre empiezan desde lo más significativo. Algunos detalles a veces los ignoras, otros los tomas en cuenta y consigues resolverlos. Pero el secreto de una relación prospera y es entender cuando se tienen crisis para trabajar en base a ello. O sea, mucha gente cuando tiene una crisis desaparece, se da media vuelta y se alarga. Y luego, en el futuro, se acaba encontrando esa crisis multiplicada, porque el universo te trae siempre otra vez lo mismo hasta que aprendes, hasta que lo afrontas. Así que, ¿por qué no afrontarlo ya? Si hay alguna crisis, si hay algún problema, afrontarlo cuanto antes. Si ya tienes una pareja estable, incluso los casados, deberéis prestar mucha atención a alguna discusión por algún objeto perdido o encontrado también en contraparte, en una de estas situaciones pudiera salir involucrada ciertas personas que no deberían salir involucradas. De forma delicada y respetuosa, siempre deja en claro que tanto los problemas como los logros deben conversarse siempre entre dos, sin terceras personas involucradas. O sea, si has discutido con tu pareja, acláralo con tu pareja, no hables con terceras personas, porque al final, pues bueno, tu pareja se va a enterar, te va a decir que para qué hablas con fulanito o menganito y puede armarse alguna peor. Si estás soltero o soltera, los capricornianos que estéis sin pareja pasaréis por una etapa en algo de perfil bajo. También no tendrás muchas relaciones interpersonales activas, por el contrario, quieres trabajar en base a lo que tienes, poquito a poquito. Y eso está muy bien, es muy sabio. Si tienes amistades, no eres un signo de muchas amistades, eres más bien un signo de dos o tres amigos, pero que sean muy nobles, que sean de mucha calidad. No te gusta estar mareándote con demasiados conocidos que a la larga, pues no sabes muy bien ni lo que quieren o lo que no quieren. Te parece una pérdida de tiempo. Para el tema energético y tu energía está mediana, en cuanto te pongas a trabajar en lo que tienes pendiente en el ámbito personal, lograrás hacer muchas cosas siempre y cuando trabajes por tu bienestar y el éxito. Entonces tendrás un pronto resultado, pero para eso necesitas seguir manteniéndose esa energía mediana, equilibrada. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la disposición que tienes al momento de interactuar con otra persona para enseñarle o capacitarle en lo que necesita. Eso habla muy bien de la paciencia y de las ganas que tienes para educar a una persona en lo que manejas perfectamente. Entonces ponlo siempre como un don, porque no todos pueden decir que son pacientes. En negativo, cuidado con perder el control de tus sentimientos, causando un rebulicio tanto interno como externo, algo que salga de ti, porque puedes desencadenar en una ola de noticias o de efectos negativos en una situación que siempre debió permanecer o resolverse de la forma más pacífica del mundo. No puedes actuar siempre de la misma manera. También ten cuidado con que una persona ajena a tu familia o a tu círculo cercano maltrate o pretenda tratar poco amable a una persona que pudiera ser considerada como un hijo o como un padre. Aunque debes tener un carácter para resolver las situaciones, que no se pierda el respeto o el control mientras lo solucionas. Y para el tema de los estudiantes, no te desmotives por bajas calificaciones o porque no sacaste la nota que tenías pensado al momento de entregar tu trabajo o tu examen. Lo importante siempre es entender que el conocimiento es lo que queda en el momento de ejecutarlo. Una calificación no define tu nivel de inteligencia, pero sí que debe ser un empujón para seguir estudiando, para seguir queriendo tener esa ambición de estudios. Y para el tema de las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Scorpio y te sientes muy feliz al lado de personas de este signo y con una capacidad fantástica para el entendimiento. En segundo lugar, con personas del signo de Virgo tienes un día encantador, armonioso, relajado, feliz. Y en tercer lugar, con personas del signo de Acuario tienes un día ideal, con una fuerza, con una capacidad de crear cosas nuevas, cosas que todavía ni siquiera existen, cosas muy creativas. Y en negativo puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Aries, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. Hasta mañana, Capricornio.